En los últimos tiempos, poco se sabe sobre la vida privada y profesional de Enrique Ponce y Ana Soria luego de que ambos decidieran continuar su romance lejos del foco mediático, pues después del revoltoso comienzo que tuvo su noviazgo, lo lógico es que ahora los tortolitos solo busquen estar en paz. Fue en 2020 cuando salió a la luz la noticia sobre el inicio del romance entre el torero y la joven almeriense. Si bien muchos sostenían que sería un amor pasajero por la diferencia de edad que existe entre los enamorados, la realidad es que cada día que pasa la relación se afianza, tanto es así que ya existen planes de boda. Punto. Sin embargo, hasta el momento ni Enrique Ponce, ni Ana Soria se pronunciaron en público sobre sus planes a futuro, dado que desde siempre ambos prefirieron mantener un perfil bajo para evitar estar involucrados en diferentes rumores. Enrique Ponce es que pongan en jaque su relación, como cuando trascendió la información de la vuelta del diestro a las plazas, lo que generó un gran enfado en su pareja y hasta poniendo en peligro su vínculo. Ante esta situación y teniendo sus prioridades claras, Ana Soria y Enrique Ponce viven en su propio mundo donde todo es amor y tranquilidad. De hecho, en las últimas horas, la estudiante de derecho decidió, después de mucho tiempo, compartir con sus seguidores de sus redes sociales una fotografía donde dejó al descubierto cómo es su verdadera relación con el ex de Paloma Cuevas. Comillas. Te quiero, son las palabras elegidas por Ana Soria para acompañar la imagen en donde se logra apreciar a los tortolitos disfrutar de un grato momento juntos en el interior del coche y con una gran complicidad. Tanto es así que se observa a Enrique Ponce realizar muecas con su cara para lograr obtener una sonrisa en su pareja. Sin dudas, la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria está mejor que nunca, pues tal y como lo exponen los posts que compartió la almeriense en sus redes sociales en el último tiempo, los cuales demuestran que no están dispuestos a perder el tiempo. Cabe destacar que la estudiante de derecho enseñó en las últimas horas fotografías que exponen que está con el ex de Paloma Cuevas de viaje en Irlanda. Año nuevo, look nuevo. Ana Soria comenzó el año de la mejor manera, pues en sus redes sociales compartió el nuevo cambio de look que se realizó para empezar una nueva etapa en su vida, se oscureció el pelo. La pareja de Enrique Ponce acompañó la fotografía de su nuevo estilo con la frase que expresa su mayor deseo. 2023, por favor, sé bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!